¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección deportiva especial con don Ronald Solano del Comité de Deportes de Pérez Celedón, Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón, para hablar de obras importantes que se vienen aquí dentro del tema deportivo de nuestro cantón, que de a poco va tomando fuerza, don Ronald. ¿Qué proyectos nuevos vienen aquí para el Polideportivo, por ejemplo? Bienvenido. Bueno, gracias a la oportunidad a su medio por informarle al pueblo lo que está sucediendo en el Comité Cantonal y Polideportivo de Pérez Celedón. Sí, una de las etapas importantes es que ya comenzamos con la iluminación completa del gimnasio del Polideportivo, una iluminación total, eso es un presupuesto total del Comité Cantonal, es totalmente dinero del Comité Cantonal y aproximadamente 5 millones de colones vamos a comenzar a proyectar para este proyecto, bueno, y que va a quedar con una iluminación importante, con una luz ya LED que nos va a garantizar casi un 50% menos los costos del gasto y ya próximamente, ¿qué te digo?, 5 días y vamos a tener una iluminación de calidad para el Comité Cantonal, para el Polideportivo y las disciplinas deportivas que van a estar acá. Don Ronald, me llama la atención ese tema, por ejemplo, con el cambio, ¿cuánto se gasta actualmente en iluminación del gimnasio del Polideportivo? Sí, según podemos estar gastando 250 mil, 300 mil pesos por mes para lo que es solo el gimnasio. Estamos hablando que pasaría unos 150 mil colones, 100 mil colones, dependiendo. Estamos que, bueno, ya 150 mil pesos sería importante porque a un determinado año ya hemos recuperado la inversión, pero más de eso es la calidad de la iluminación. Este gimnasio, el Polideportivo, la iluminación es desde 1984, estamos hablando que casi 30 años, entonces ya es una iluminación obsoleta. ¿El techo se le va a hacer algún trabajo? Porque me contaban por ahí, lo vivimos en algún momento en un partido de fútbol sala que transmitimos aquí por Canal 14, que el tema de las goteras también lamentablemente está presente. ¿Cómo está ese tema? Sí, es importante que la gente sepa, es un problema. Bueno, lo que hay que intentar saber a la gente es que el Polideportivo Perderón tiene 35 años. Ese techo tiene 35 años, fue hecho en 1982 para los Juegos Nacionales y claro, tiene que darse cuenta de que va a tener que tener un cambio. En la situación para las goteras hacemos grandes esfuerzos, pero sí, eso no es muy fácil porque solo el techar ese gimnasio no baja de 150 millones de colones, ¿verdad? Pero ahí hacemos esfuerzos para que esas goteras no pasen, pero sí está difícil lo que es hacer un techo nuevo porque es mucho, el monto es muy alto y el comité no lo tiene. ¿Qué obras, qué otras obras tienen ahí entre manos? Vamos ahora a hacerle el techo al gimnasio al aire libre, un techo especial, transparente, para que la gente siga con la ilusión de que está haciendo el ejercicio al aire libre. Y también esta próxima semana vamos a comenzar a remodelar y hacer nuevos los dormitorios del gimnasio del Polideportivo para que así 60 personas, delegaciones que vengan al cantón, que no tengan, económicamente estén muy mal, puedan usar las instalaciones, pero ya no hay instalaciones de calidad para que la gente por lo menos duerma dignamente en las instalaciones del Polideportivo. No, Ronald, si usted tuviera que valorar las instalaciones del Polideportivo en este momento, ¿qué calificación les pondría? Sí, yo valoro las instalaciones del Polideportivo de acuerdo al presupuesto que recibe, y para el presupuesto que recibe, que no es nada, yo le doy un 10, del 1 al 10. Estamos, más bien hacemos grandes esfuerzos porque una instalación de estas con presupuesto para la instalación deberían de estar mejor, pero sin presupuesto yo calculo que estamos bien. ¿Qué le falta al Polideportivo? Un poquito más de amor para la gente que tiene que poner el presupuesto al Polideportivo, es una instalación municipal, y como instalación municipal tiene que tener su presupuesto definido, y ojalá que la gente tenga amor por el Polideportivo para poderle hacer un poco más, yo quisiera ver este Polideportivo, ese gimnasio bien pintado, algunas canchas techadas, tenemos un grave problema en el Polideportivo que las canchas esas de baloncesto y voleibol afuera, apenas estamos en invierno ya no sirven porque las lluvias comienzan a una hora muy temprana, esas canchas nos servirían en un momento determinado para el proyecto de zumba, pero tiene que estar techado, 400 personas haciendo zumba, ya no tenemos donde meterlos, pero eso es lo que falta, es voluntad y no podemos hacer nada, nosotros como Comité Cantonal no tenemos económicamente cómo hacer eso, y a la gente que es la que tiene el poder que nos ayude, no al Comité Cantonal, sino al Polideportivo Pérez de López. Don Ronald, el trabajo pensando en los próximos Juegos Deportivos Nacionales, ya ha comenzado, hay visorías, se nombró el técnico de Fútbol Sala, que sé que es el señor Mauricio Navarro, ¿se comienza a trabajar con tiempo para mejorar lo que se hizo en estos pasados Juegos? Sí, hay que entender a la gente, y yo soy claro, siempre no me gusta engañar a la gente, todo el país se prepara para Juegos Nacionales, y económicamente para estar bien representado tiene que tener un presupuesto definido, entonces estamos haciendo grandes esfuerzos, ya comenzamos con la visoría de baloncesto femenino y masculino, con el Fútbol Sala femenino y masculino, ya tenemos el balonmano femenino y masculino, estamos por la próxima semana a hacer una visoría de voleibol, tenemos el tenis de mesa trabajando, ya tenemos varias disciplinas deportivas trabajando, pero obvio, el gasto es demasiado alto y para tener una disciplina deportiva del cantón, necesitan presupuesto todo el año, no los últimos tres meses de Juegos Nacionales, y eso es muy caro. Si uno tuviera que sacar la calculadora, por ejemplo, y decir, para estar dentro de los cinco primeros de Juegos Deportivos Nacionales, dentro de esos cinco primeros representativos, ¿cuánta plata estamos hablando? Seiscientos millones de pesos es lo mínimo, seiscientos millones de pesos es lo mínimo, ¿verdad? Es lo mínimo para estar en esos cinco, cosa que no vamos a estar, no hay posibilidad, eso está claro, Pérez León no tiene el contenido económico para estar en los primeros seis de Costa Rica, no los tiene, y hay que hacerle saber a la gente, no está económicamente el cantón para estar en esos puestos. Entonces estamos hablando de que para estar dentro de los diez primeros es más corazón de los muchachos, entrega de los muchachos, capacidad de los muchachos, que un tema económico, ¿verdad? La calidad del deportista del cantón, la calidad de los entrenadores del cantón, el amor que tienen los entrenadores por sus muchachos, los padres de familia aportando para que esos muchachos estén, eso es puro amor, es puro amor porque para estar dentro de los primeros diez ya usted ocupa presupuesto, para estar dentro de los primeros diez, y el cantón tiene mucha calidad, ahora tenemos muchachos que van para, están en los centroamericanos, hay una muchacha que va para Estados Unidos de taekwondo, seleccionados en tenis de mesa que van para México, los muchachos de ciclismo que andaban en Guatemala ahora van para Nicaragua, pero eso es mucha plata, y a nosotros nos preocupa porque ellos lo que pretenden es que el comité cantonal les ayude en todo eso, pero económicamente nosotros no vamos a abasto, porque nuestro presupuesto, el presupuesto, el 40%, el 30% del presupuesto del comité cantonal, se lo hay que aplicarlo a lo que es el polideportivo, y ya es bastante plata. Don Ronald, para ir terminando, varios eventos, varios campeonatos se están organizando ustedes. Sí, nosotros inclusive económicamente no estamos a la altura, pero siempre estamos trabajando, y eso es parte del trabajo del comité cantonal y su programa, el campeonato de liga menor de niños de 8 y 9 años que tenemos, que está muy bien, próximamente entre 22 días estamos a la final, ahora estamos comenzando un campeonato de veteranos mayores de 40 años, patrocinado por el comité cantonal de deportes, tenemos la carrera el 16 de octubre, la carrera del cáncer de mama, que es importante que toda la gente nos ayude, es por un bienestar de las personas que tienen este problema, y yo les pido a los atletas, acudamos, en algún momento vamos a necesitar, y este es el momento que ustedes tienen que ayudar a esta organización, para poder salir de grandes problemas que tienen ellos, inclusive para poder viajar a San José a algunas intervenciones, económicamente no están bien. Perfecto, gracias don Ronald, siempre muy amable. Mucho gusto, y para eso estamos, y le digo a la gente del pueblo que siempre, siempre el comité cantonal está en disposición de dar la información que ocupen, y aquí estamos con mucho gusto. Terminamos esta sección deportiva especial, continuamos en el estudio con el cierre de nuestra edición.